Después de la Segunda Guerra Mundial, el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann huyó de Austria Argentina bajo el nombre de Ricardo Klemming. En mayo de 1960, agentes del Servicio de Seguridad israelita secuestraron a Eichmann en Argentina y lo llevaron a Jerusalén para enjuiciarlo ante una corte israelita. Se iniciaría así el proceso a la persona que en gran parte organizó la infraestructura y ejecución de la denominada solución final nazi, el holocausto judío. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilagrados y quiero presentarles una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. El juicio a Adolf Eichmann. Sean todos bienvenidos. El juicio se desarrolló de la siguiente manera. Uno, preparativos. El comienzo del juicio estuvo precedido por largos meses de preparación exhaustiva. Eichmann estuvo 316 días incomunicado en una prisión especialmente equipada en el norte del estado hebreo. La policía israelí creó una unidad especial, Oficina 06, con el fin de reunir los documentos pertinentes, seleccionó y preparó testigos, estableció la línea de enjuiciamiento y discutió diversos asuntos legales. Por último, seleccionó 1.600 documentos, la mayoría de ellos firmados por el propio Eichmann. Asimismo, preparó una lista de 108 testigos sobrevivientes, así como otra de testigos expertos, historiadores y académicos. 2. El juicio. Lugar, Jerusalén. Expediente 4061. Inicio del juicio 11 de abril de 1961. Fin del juicio 15 de diciembre de 1961. Duración 8 meses. Número de sesiones 114. El fiscal responsable Gideon Ausner. La acusación de la fiscalía señalaba que, después de la conferencia de Banzi en enero de 1942, Eichmann coordinó las deportaciones de los judíos de Alemania y de otras partes de Europa occidental, meridional y norteña, a los campos de exterminación. También coordinó la deportación de 10.000 gitanos. La acusación contra Eichmann fue por 15 cargos, incluyendo crímenes contra la gente judía y crímenes contra la humanidad. También fue acusado por ser miembro de organizaciones criminales, las tropas de asalto, el servicio de seguridad y la Gestapo, las cuales ya habían sido declaradas organizaciones criminales en 1946 en el veredicto del juicio de Nuremberg. Responsable de la defensa, Robert Servatius, abogado alemán que también fue defensor en los juicios de Nuremberg. Argumento de la defensa. No impugnaron los hechos incluidos en la acusación, sino que optó por minimizar la responsabilidad de los acusados por los crímenes del régimen nazi contra los judíos. La defensa describió a Aschmann como un pequeño engranaje en el aparato estatal, sin influencia en la planificación y operación de la máquina de asesinato. Esta línea de defensa enfatizó la incapacidad jerárquica del acusado para desafiar las instrucciones de sus superiores y el hecho de que fueran los jefes del régimen nazi, en lugar de Aichmann, quienes adoptaron las decisiones penales decisivas. Resultado del debate. La fiscalía logró, por medio de documentos y testimonios, demostrar que el acusado, a pesar de su rango relativamente bajo, era un personaje de influencia, iniciativa y motivación vigorosa y resuelta para deportar a los judíos del territorio del antiguo Reich, a los guetos del este, donde la mayoría fueron condenados a muerte. Sentencia de primera instancia. El 13 de diciembre de 1961, el Tribunal de Distrito, presidido por Moshe Landau, encontró a Aschmann culpable de la mayoría de los cargos de la acusación y lo condenó a muerte. Apelación. La defensa apeló la decisión y se elevó a la Corte Suprema. Tres. Sentencia final. El 29 de mayo de 1962, la Corte Suprema ratificó el veredicto de la Corte Inferior. En un esfuerzo final, Aichmann hizo un pedido de clemencia al entonces presidente del Estado de Israel, Isaac Benzbi. La solicitud fue rechazada. Cuatro. Ejecución. 1 de junio de 1962. En la prisión de Ramle, durante la noche del 31 de mayo y 1 de junio de 1962, Aichmann fue ejecutado en la horca. En sus últimos momentos expresó su inquebrantable amor y lealtad hacia Alemania y Argentina. Después de que su cuerpo fuese incinerado, sus cenizas fueron esparcidas en el mar fuera de las aguas territoriales israelíes. El juicio a Aichmann fue llamado el Nuremberg del pueblo judío. Como colofón del juicio de Jerusalén quedó una secuela de polémica intelectual, sobre todo tras la publicación de la obra Aichmann en Jerusalén de Jana Arendt, una alemana de origen judío nacionalizada norteamericana que asistió al juicio de Jerusalén invitada por Daniel Yorker. Arendt acuñó un término que es polémico y debatido hasta el día de hoy y que sirvió de subtítulo a su libro, la banalidad del mal. Ella afirmaba que Aichmann no era un degenerado, ni un pervertido, ni un psicópata, sino que como él existían personas comunes y corrientes que prestaban una colaboración irreflexiva y despreocupada por las consecuencias a la política criminal de regímenes autoritarios, con el solo afán de ascender profesionalmente. El debate continúa hasta el día de hoy. Suscríbase a Tribuna Constitucional y en el playlist del canal encontrará temas similares, hechos históricos vistos desde una óptica jurídica. Y ya sabe, todo esto es posible gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.